Hola chicos, vamos a ahogar una partidita, así que vamos Bajo el mar, bajo el mar, siempre es alegre Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar, la 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 Bueno, voy bien, tengo que defender y nada más Voy a ver si defendiendo gano Pero no sé, ojo, ojo Voy a tirar esto acá para distraer después Pero primero voy a tirar este y después este Y después voy a tirar esto acá Bueno, voy bien Muy bien Muy bien, muy bien, amiguitos Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar La 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 Muy bien, saludos, chau.